Hola, soy Juli y hoy les doy un nuevo video en el canal TAPIULS. Acá estoy en el family de mi casa con mi malla de gimnasia en la sección retos y bromas preparada para el primer reto de esta sección. Muy bien, creo que me torcí el tobillo, pero muy bien. Este reto consiste en hacer un slime, solo que por cada paso hay que hacer una posición de gimnasia. Ah, y no se pierdan el final del video que voy a decir una sorpresa, que bueno, es la sorpresa que dije que iba a decir en este video, en el video pasado. Así que bueno, ¡comencemos! Bueno, la primera posición era agregar el líquido mágico y bueno, al parecer la fuente. Es que lo vamos a agregar. ¡Oh! ¡Oh my gosh! ¡Ah! ¡Ah! Ahora hay que agregar la boligoma y en vertical, así que bueno, espero que... Ok. Se me va a ir toda la sangre en la que... ¡Ay! ¡Ay, por el amor de Dios! Bien, ¿eh? Yo escogí azul, tengo verde, roce y azul, pero de esos me gusta más el azul, así que escogí azul. Y... ¡Oh! ¡Uy! Me empiezo a sentir un poco amabiada. No es un chiste, pero no es tan divertido estar así. Y... Un poco más... Creo que ahí vamos a estar bien. Y bueno, ahora un segundo. ¡Oh my gosh! Todo es diferente ahora. ¡Uy! Corte. Eh, yo había encontrado unas lentejuelas, así que ahora se las voy a agregar con la vela. ¡Uh! ¡Uh! Ok. Creo que esto es bastante fácil. ¡Oh! Ok. Se me quedaron pegadas a la mano. ¡Oh! ¡Eje! Ok. ¡Ajá! ¡Ups! Sí, me quedó una. ¡Guay! ¡Lo logré! Bueno, ahora solo falta amasar. Y bueno. Ahora estoy revolviendo. Falta revolver y amasar. Y justo elegí la posición más difícil para revolver. ¡Ah, no! ¡Ah! Ok. Bueno, digamos que esto no está, está no muy bien, pero, ¡eh! ¡Tengo esperanza! Bueno, creo que con eso bastará. ¡Guau! ¡Oh, my gosh! No se le falta amasar. Así que, vamos a amasar un poco. ¡Ah! ¡Ah! Acá huele la goma. No huele muy bien. Ok. ¡Guau! Sí, ¿eh? Sí, se está formando bastante bien, ¿eh? Pensé que me iba a salir peor. ¡Ah! ¡Ah! Esto es peligroso, ¿eh? Tengo dolor en el pecho. Casi ni... ¡Oh! ¡Eh! No, pero... ¡Eh, che! Me está saliendo bastante bien. Me está saliendo bastante bien. Ok. ¡Guau! ¡Oh, my gosh, gente! Ok. ¡Ah! Bueno. Vamos a ver cómo... ¡Nos quedó! Y bueno, gente. Así quedó nuestro slime. Muy horrible, como era obvio que iba a ser. Pero, bueno. La verdad es que salió mejor de lo que yo estaba esperando. Pero, bueno. Ahora vamos a darle el slime a una jueza. de detrás de cámara. Madre, ¿tú qué piensas? Muy bueno. Ok. Sí. Solo lo hice porque mi mamá... Está horrible, pero... Pero, bueno. No sé. Salía aún mejor... Que... Nada. Porque, bueno. La verdad es que fue un poco difícil. Pero, bueno. Como ya dije, suscríbanse al canal. ¡Aliato! Que se para el mundo. Me olvidé. La cosa más importante. De la sorpresa. De la gran sorpresa. ¿Qué les dije? ¿Qué les iba a decir? Digo, no es nada grande. Para todos los que se esperaban una cosa a nivel mundial, sí es una pequeñez. Bueno. Viendo mi canal, me di cuenta que ya tenía 10, 11 suscriptores. Y que me estaba quedando sin entradas. Y dije, bueno, creo que ya sé lo de dar un paso al siguiente escalón. Así que... ¡Top Toppers va a ser el nombre de mis seguidores! ¡Woo! No sé si está muy bueno, pero... Bueno. No sé. No olviden de suscribirse, activar la campanita y darle like. Y también pongan en los comentarios si les gustó el nombre Top Toppers. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!